Ande, ande, ande Ande, 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 que es la noche buena En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José y el niño que esté en la luna Todos le llevan al niño, yo no tengo que llevarle Le llevo mi corazón, que en el mundo es lo que vale Ande, 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 San Marín Morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 San Marín Morena Ande, 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 que es la noche buena Esta noche es noche buena y mañana Navidad Dame la bota María que me voy a emborrachar Y si quieres comprar pan más blanco que la Azucena En el portal de Belén hay una virgen es panadera Ande, 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 San Marín Morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 San Marín Morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 ande Ande, 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 ande Ande, 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 ande Ande, 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 que es la noche buena En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José y el niño que está en la cuna Todos le llevan al niño, yo no tengo que llevarle Le llevo mi corazón, que en el mundo es lo que vale Ande, 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 San Marín Morena Ande, 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 esta noche buena Ande, 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 San Marín Morena Ande, 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 que esta noche buena Esta noche es noche buena y mañana es Navidad Dame la bota María que me voy a emborrachar Y si quieres comprar pan más blanco que la azucena En el portal de Belén, la Virgen es Panadera Ande, 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 San Marín Morena Ande, 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 que esta noche buena Y si quieres comprar pan más blanco que la azucena ¿Verdad? Y si quieres comprar pan más blanco que la azucena ¡Gracias! ¡Gracias! Ande, 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 que es la noche buena En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José y el niño que está en la cuna Todos le llevan al niño, yo no tengo que llevarle Le llevo mi corazón, que en el mundo es lo que vale Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena Esta noche es noche buena y mañana es Navidad Dame la gota amarilla que me voy a engordar ¡Eso es! ¡Llegó Navidad! ¡Llegó la temporada más linda del año! ¡Saludos a nuestros amigos en el calendario! Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena ¡Suscríbete al canal!